Hola caras, ¿cómo están? Les habla EO07 y decido hacer este video rapidísimo porque les voy a hablar sobre el torneo de MrBeast y es que hoy es el día de hoy el torneo y sé que mucha gente se está preguntando a qué hora en específico es el torneo y bueno, no se preocupen, vamos rapidísimo, ¿ok? Suscríbete al canal si no te has suscrito con la campanita activa para que no te pierdas videos como este y simplemente déjame decirte rapidísimo que si estás en el lobby, puedes ayudar al canal simplemente yendo a la tienda de objetos, apoya un carajo en la esquina y aquí escribes el código EOX y luego le das en aceptar de esta forma estarás ayudando al canal, gracias a todos por el apoyo y vamos allá con la información mucha gente va a querer participar sobre todo por el millón de dólares pero tienen que saber que si no ganan el millón de dólares, si están en el top 100.000 jugadores se van a poder llevar un paraguas totalmente gratis así que por lo menos participen por el paraguas porque lo del millón de dólares es solo una persona que se lo va a ganar y para saber el horario, si están en Fortnite y en el lobby, rápidamente podemos ir a la parte de compite y por aquí nos va a salir, fíjense, el desafío de suferencia extrema de MrBeast y algo que deben saber es que por lo que estuve viendo, el evento va a ocurrir en todas las regiones al mismo tiempo obviamente cada país va a tener su propia hora pero Fortnite en los eventos suele tener en cada región un momento diferente a lo mejor porque por ejemplo ahorita en España es en la noche y en otros países es de mañana todavía y tal pero no, este evento va a ocurrir al mismo momento en todas las regiones así que solo van a tener una oportunidad no es que van a poder jugarlo en Costa Este y luego en Europa o al revés no, nada de eso gente, este evento ocurre como les digo, todo al mismo momento y por ejemplo, para que se hagan una idea, mira, es dentro de 3 horas que si nos vamos a detalles del evento nos dice que en mi país, que es Venezuela es desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde porque son 3 horas, eso es lo mismo, 3 horas que tenemos para poder participar en muchas partidas las que nos alcancen esas 3 horas y la mejor puntuación de todas que consigamos va a ser la que va a participar para los 2 premios el millón de dólares que solo se lo va a llevar el top 1 de todo el mundo, de todas las regiones no es que cada región van a dar un premio, no, es de todas las regiones y para el top 100.000 de todas las regiones que es básicamente un paraguas, Mr. Paraguas se llama, un nombre bastante raro pero bueno, entonces si ustedes tienen el horario GMT-4 en sus países va a ser a la misma hora pero no se preocupen que también tengo por aquí un contador que se los dejaré en el comentario fijado de este video para que entren al link entra en un link, es un contador y simplemente les va a decir exactamente cuánto falta para que comience el torneo en sus países si dice una hora, falta una hora, media hora, media hora si dice 000, corre porque ya comenzó el evento o incluso puede ser que ya haya terminado así que ya sabes, anda rápido cuando estoy grabando este video faltan 3 horas y 24 minutos y luego de que empiece el evento tienes 3 horas para dar lo mejor de ti y bueno, conseguir la mejor puntuación otra cosa, recuerden que pueden practicar entonces les recomiendo que si todavía no ha comenzado el evento en sus países pueden ir aquí a modos de juego y practicar ustedes por su cuenta ok, por aquí les sale, mira en elecciones de Epic, desafío de supervivencia extrema de MrBeast aprovechen de practicar y eso también es muy importante cuando comience el torneo ya no te va a servir de nada que te metas en la parte de elecciones de Epic aquí sino que tienes que irte a la parte de competitivo de Fortnite y en los modos de juego en competitivo te va a salir el evento de MrBeast ahí te metes y te tiene que salir algo como a la izquierda algo así o más o menos no sé, algo que te demuestre que es competitivo y ahí sí que le da a jugar porque si juegas en el modo normal mientras pasa el torneo no te va a contar la puntuación y a lo mejor no consigues ninguna recompensa y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan vídeos como este código IOX en la tienda de Fortnite para apoyarme y suerte en el evento aunque sea el paraguas vas a conseguir claro que sí chao chao